¿Cómo vivió el título de Argentina Campeón Mundial? Mire, para mí me gustó que haya ganado Argentina, porque éramos sudamericanos, ya que nosotros no estuvimos en el Mundial. Bueno, me hubiera gustado ver que hubiera estado Chile, que hubiera ganado Chile, pero yo creo que estuvo bueno. Yo seguí a Argentina desde el comienzo, a mí me dolió esa derrota con Arabia Saudita, que a mí me encanta Argentina, entonces que saliera campeón para mí fue maravilloso, que yo estuve apoyándolo, y yo creo que es un honor que seamos vecinos de los campeones del mundo. A mí personalmente me dio la vida, sí, porque era un país americano, ganó ya, pero ¿por qué Messi? Si Messi no salió campeón, fue un equipo de 11 jugadores, o más, 22. ¿Por qué Messi? Di María, excelente jugador. ¿Y por qué no lo destacan a ellos? ¿Por qué tienen eso Messi? Messi campeón del mundo, no, Argentina. ¿Por qué no levantan tanto? Si no es tan bueno. Qué verdad, yo veo el fútbol, pero no es tan bueno. Ratoncito, busca la pelota. ¿En Chile se celebró más de lo que se sufrió? Acá sí, sí, acá siempre hubo una excusa para salir a tomarse algo, para carretear, entonces igual está bien, acá se celebra todo, aunque no sea nosotros. De hecho, hay muchos chilenos, andan con la camiseta de Argentina, no siendo argentinos. ¿Pasa eso, el hincha chileno sale con la camiseta de Argentina después del título mundial? Sí, yo pienso que es porque, como el título es Sudamericano, en el fondo nos ganó Argentina, pero el título se vino no para Europa, se vino a Sudamerica, pues ha sido, pensábamos en Brasil, para Argentina, la adopción de que habíamos. La final, la verdad es que esperábamos que ganara Argentina, los dos queríamos que ganara Argentina, así que sí, disfrutamos el triunfo. ¿No empezó eso de la rivalidad entre Argentina y Chile? Básicamente, bueno, estaba un sudamericano representando todo lo que era Sudamérica contra un europeo que era súper fuerte, pero yo siempre pensé como el título tenía que quedarse en Sudamérica, como los hermanos argentinos, y ustedes eran los que jugaron súper bien, y Messi una estrella del partido. Muchos no querían que ganara Argentina, siendo bien sinceros, pero personalmente yo sí tenía ganas de que el fútbol latinoamericano fuese bien visto en general, y en realidad ellos tienen un muy buen fútbol y merecían ser campeón del mundo. Así que acá después fue la celebración acá, como yo paso acá, entonces fue bueno, así al menos yo feliz, porque igual es sudamericano y tenía que ganar. Y Messi lo tenía más que merecido, lo buscó durante toda su carrera, y nada, se lo merece, se lo merece. Y empezó mal, empezó perdiendo Argentina, y después no perdió ni un partido. Entonces eso significa que hicieron un trabajo duro, que les costó al principio, pero se lo merecían.